Buenas tardes para todos. Bienvenidos de nuevo a esta última video clase del tercer módulo de este curso de inglés preintermedio. Ok, esta es la agenda de hoy. Vamos a empezar con la general feedback y las actividades que hicieron para el módulo 2. También vamos a tener una revisión sobre el módulo 3 de la tabla 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 de la tabla. Asignments que tenemos para este último módulo. Y vamos a terminar con algunos comentarios finales. Bien, entonces como parte de la agenda de hoy, la agenda de hoy consiste básicamente en que vamos a comenzar con una retroalimentación general de las actividades que ustedes entregaron para el segundo módulo. Vamos a continuar con una revisión general de los temas y agenda o actividades para el módulo 3, seguido de una revisión gramatical del tercer módulo. Y vamos a continuar con una descripción general de las actividades que tenemos para este último módulo. Y vamos a continuar con unos comentarios finales. Ok, as general feedback on the submitted activities for module 2, please remember to submit your assignments on time. Remember that when we give extra time, that will be graded with a 4.0 as maximum grade, ok? Please remember to do your assignments with enough time, because some of you have submitted incomplete homeworks, ok? That's why it is always important to double check the instructions for each activity, so you guys can make sure that it is done correctly. And, well, as usual, please avoid using translators because, you know, they don't help you learning at your best, ok? Ok, so, ok, bueno, en esta parte, como les decía, pues estoy brindándoles una retroalimentación general de las actividades que completamos para el segundo módulo. Entonces, por favor, recuerden siempre hacer sus entregas con tiempo. En los casos en los que podemos brindar una extensión de tiempo, recuerden que la nota máxima será de 4. Por favor, recuerden hacer sus actividades con suficiente anticipación, ya que algunos de ustedes, pues, han entregado tareas incompletas, bien? Es por esa misma razón que insisto en que, por favor, siempre revisen las instrucciones de cada actividad, de manera que, pues, podamos completarlas de forma apropiada. Y, finalmente, como, pues, hemos mencionado en otras ocasiones, por favor, eviten usar traductores, ya que, pues, no les ayudan a aprender de la mejor manera posible. Ok, now, in terms of the, of these third module timetable and topics, we have the same three activities, one workshop, one forum, and one final exam. The dates for submission, you can check them in the calendar as usual, ok? And I will explain these activities in detail later on, ok? Bueno, como calendario o como actividades de este último módulo, tenemos un taller, un foro y un examen final, para los cuales, pues, ya saben que pueden consultar en el calendario del curso para recordar o poder consultar las fechas de entrega máximas. Entonces, algo importante es que, por favor, tengamos en cuenta que este último examen, que dice final examen, que se va a entregar máximo al 17 de marzo, no es un examen acumulativo, es únicamente del tercer módulo, bien? Y, por favor, pues, como ya estamos terminando el curso, por favor, tengan en cuenta que el tema de, digamos, la parte de brindar extensiones de plazo, pues, no va a ser posible en algunos casos, porque, pues, debemos cumplir con el calendario que ya está establecido. Ok, ahora, en términos de competencias para este tercer módulo, tenemos que ustedes van a poder usar la estructura de acción correcta, para hablar de pastas actividades que son conectados a la present, para expresar achievements y experiencias. experiences, you will use simple past and present perfect to describe achievements and regrets of an alter ego, and you will learn to use the modal verbs may and might to talk about possibilities and suggestions. So, as you can see, in the chart on screen, we basically have two main topics, which are present perfect and modal verbs may and might. Ok, como competencias de este tercer módulo, pues, ustedes aprenderán a utilizar la gramática apropiada para hablar de actividades del pasado que están conectadas con el presente, para hablar de logros y experiencias, y también para escribir los logros de un alter ego, bien? Y también aprenderemos a utilizar los verbos modales may y might para hablar sobre posibilidades y sugerencias. Como pueden ver en pantalla, en el cuadrito, tenemos dos, básicamente, dos temas gramaticales principales. El primero es llamado presente perfecto, y el segundo son los verbos modales may y might. Ok, so now I'm going to start with the grammar review for this third module. So, I'm going to start with present perfect. Present perfect, basically, we use it for three things. We use it to talk about past situations that are related to the present, to talk about achievements and experiences, and to talk about recent events and actions. And, well, we know that, now we know that we have three uses, but the grammatical construction of present perfect is going to be the same. There is no change or there is no difference in the structure. What is different is the intention of your message, depending on the use. In that same way, please keep in mind that we have, we are going to use the auxiliary verb have, that is going to be interpreted as haber and not as tener. Okay, and as usual, keep in mind that for the pronouns I, you, we, and they, we are going to use the form have. Meanwhile, for pronouns he, she, and it, we are going to use the conjugation has. Okay, in the same way, to use this tense correctly, it is very important to consider the past participle of verbs. Okay, so, in this case, I'm going to explain that in a moment in more detail, but generally, or basically, we have two types of participles, or two types of verbs. Regular verbs, that are the ones that finish in ed, and irregular verbs, that are the ones that you need to check on a list that you can find on the internet. You can also find that list on books and dictionaries, but basically, it's a very important component of this structure. Okay, in general terms, regular verbs, you can identify them, again, because, as I was saying, we add a particle ed at the end of the verb, but there are three cases that you need to consider. The general case, that is the one that I just explained, for example, the case of the verb play, so you just go with an ed, right? But there are some other cases, like, for example, the verb study, which ends with a y, okay? In that case, you're going to replace that y with an i-ed, okay? And for the case of verbs like release, that finish in an e, you are just going to add an d, alright? Okay, bueno, en esta parte les comentaba que en el presente perfecto tenemos básicamente tres usos. El primero consiste en hablar de situaciones del pasado que están relacionadas al presente. La segunda, hablamos de logros y experiencias. Y en la tercera podemos hablar de eventos recientes o acciones recientes. Hay una aclaración importante a tener en cuenta y es que sin importar el uso que le demos al presente perfecto, cualquiera de estos tres usos que acabo de mencionar, la organización gramatical o estructural de las frases va a ser exactamente la misma. Lo único que cambia es la intención del mensaje, ¿ok? Y pues bueno, recordarles que en este caso vamos a utilizar el verbo auxiliar have, que normalmente lo interpretamos como tener, pero en este caso no va a interpretarse así, sino lo vamos a entender como el verbo haber del español, ¿bien? Y recordemos que para el caso de los pronombres I, you, we, and they vamos a utilizar la forma have, mientras que para los pronombres he, she, and it vamos a usar la conjugación has, ¿ok? Y bueno, ya para culminar esta parte, recuerden que para utilizar esta estructura gramatical de forma apropiada, es muy importante considerar o tener en cuenta el pasado participio de los verbos. Entonces generalmente vamos a encontrar dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que simplemente les agregamos la partícula ED al final para volverlos tanto pasado simple o pasado participio. En este caso nos vamos a concentrar en pasados participios. Y bueno, tenemos generalmente tres tipos de verbos regulares. Por ejemplo, en el caso del verbo play, simplemente agregamos ED. Por otra parte tenemos el caso del verbo study, que termina con una Y. En ese caso vamos a reemplazar la Y por una I latina ED. Eso sucede cuando tenemos una consonante antes de la Y. Y finalmente tenemos casos como el del verbo release, que terminan en E. Simplemente le vamos a agregar una D. Por otra parte tenemos los verbos irregulares, que son los que vamos a encontrar en una lista muy fáciles de encontrar en internet, en algunos libros y también en diccionarios. Entonces en el cuadro que ven en pantalla, pues nos dan una muestra, porque son varios, nos dan una muestra de verbos irregulares. Entonces como ya dije, pues es muy importante tener en cuenta esta parte, porque son un componente muy importante de la construcción gramatical de este presente perfecto. Bueno, entonces como es usual tenemos ejemplos afirmativos, negativos e interrogativos, voy a ir paso a paso, porque en el caso de los ejemplos afirmativos tenemos unas palabras especiales que tienen una función especial y las resalté en rojo oscuro, en escarlata, para que por favor las tengamos muy presentes. Ok, so initially we have two examples. The first one says we have finished module two in our course. The second example says she has been to Canada two times. And as you can see, the grammatical structure, the grammar structure is basically a subject followed by the modal verb have or has, followed by the past participle of the verb, and then finally a complement. Ok, bueno en esta primera parte ejemplos afirmativos tenemos dos casos, el primero dice we have finished module two in our course. En español lo podemos traducir como hemos terminado o hemos finalizado el módulo dos en nuestro curso. En el segundo dice she has been to Canada two times. Ella ha estado en Canadá dos veces. Entonces como podemos ver, el primer ejemplo nos refiere a algo reciente, que es algo pues que en realidad sucedió, hace poco hemos terminado el módulo dos de este curso. Y en el segundo ejemplo nos hablan de una experiencia, dice ella ha estado en Canadá dos veces. Bien, entonces para que podamos notar la diferencia entre los dos tipos de participios, regulares o irregulares, estoy utilizando en la presentación el color verde para los verbos regulares y el color morado para los verbos irregulares. Bien, y como pueden notar en pantalla, pues tenemos la construcción gramatical empezando con un sujeto, seguido de un verbo modal have or has, según el pronombre, después un participio y finalmente un complemento. Entonces, tenemos cuatro ejemplos que son un poco diferentes. Ok, en este caso, tenemos el primer ejemplo que dice, la señora ha estado recientemente terminado su test. La segunda ejemplo dice, la señora ha estado ya sentado su homework. La siguiente ejemplo dice, mi hermano nunca ha tenido ni debts con los bancos. Y la última ejemplo dice, la señora ha estado ya sentado por años o desde 2015. Estas palabras que se ve en el color verde, tienen una especial función. En el caso de justo y recientemente, son synonyms y referen a algo que fue recientemente completado, algo que fue recientemente terminado. Ok, en el caso de already, en el segundo ejemplo, que word refería a algo que ha pasado en anticipación, algo que fue completado en el momento cuando fue revisado o checked. Ok, y en el tercer ejemplo, la palabra never refería a algo negativo, ok, algo que no ha sido completado, o no ha pasado ya, ok, pero en ese caso, vamos a usar el affirmativo estructura en order de mantenerlo a logic idea. No podemos tener un negativo en ese caso, ok. En el último caso, en el último ejemplo, la palabra for y since, se referen a tiempo. So, we use for when you want to mention the period of time that that action lasted, and we are going to use the word since when you want to refer to the specific moment when that action or situation happened. Ok. Bueno, vamos a revisar estos cuatro ejemplos. El primero dice, Lady ha recientemente terminado su examen. ¿Qué sucede en este caso? Las palabras que resalté en rojo, oscuro, nos hacen, como dije, tienen unas funciones especiales cuando las utilizamos con el presente perfecto. En este caso, just y recently son sinónimos y se refieren a algo que ha sucedido hace poco. Entonces, de nuevo, el ejemplo dice, Lady ha recientemente terminado su examen. En español, y eso es una aclaración que voy a hacer más adelante, utilizamos algo que se llama pasado simple. En español nosotros decimos algo así como, Lady ya terminó el examen. ¿Bien? Esa es una gran diferencia respecto al inglés, pero esa parte la voy a ampliar más adelante. En el segundo ejemplo dice, Mis estudiantes ya han enviado su tarea. Entonces la palabra already significa ya y pues hace referencia a algo que ya ha sucedido, que ya, algo que ya se completó. ¿Bien? En el tercer ejemplo, mi hermano nunca ha tenido ninguna deuda con bancos. La palabra never significa nunca y hace referencia a algo negativo. Sin embargo, esa palabra la vamos a utilizar con la estructura afirmativa porque no podemos hacer dobles negativos. Es decir, no podemos decir algo como, mi hermano nunca no ha tenido deudas. Eso sería obviamente incorrecto. Entonces, en el caso de never, aunque hace referencia a algo negativo, vamos a utilizarlo con la forma afirmativa del presente perfecto. En el último caso tenemos dos palabras, Since and For. For hace referencia a un periodo, a una duración, perdón, a un periodo de tiempo, a una duración de un periodo de tiempo. Entonces, en este caso, Since significa desde y lo utilizamos cuando queremos mencionar un momento específico. Entonces, vamos a revisar este ejemplo en español. Dice, Yo he sido profesor en la Universidad Manuela Beltrán por cuatro años. Entonces, menciono la duración de ese periodo de tiempo o desde, since 2015. Entonces, menciono el momento específico en que eso sucedió. Algo a tener en cuenta es que las palabras Just, Recently y Never las vamos a utilizar siempre en el medio del verbo modal, perdón, el verbo auxiliar Have or Has Y el participio. Okay? Now, for negative sentences, we are going to basically use the negative form of the modal verb have, sorry, the auxiliary verb have or has with the usual contractions. Haven't or Hasn't. Okay? But in this case, we are also going to add at the end, always at the end of the sentence, the word yet. Okay? And, well, as you can see on the screen, we have a very similar grammar structure, which is the subject, then, the auxiliary verb in negative form, haven't or hasn't, then a participle, then a compliment, and then, finally, and very important, the word yet. Okay? Okay? Para las negaciones, vamos a usar básicamente la forma negativa del verbo auxiliar have, que puede ser entonces haven't, en forma contraída, o hasn't, también en forma contraída para terceras personas, y vamos a tener en cuenta muy importante la palabra yet, que significa aún o todavía, y siempre va a ir ubicada al final de la frase, de manera que la estructura gramatical, pues, es como la ven en pantalla, vamos a iniciar con un sujeto, seguido de un verbo modal, perdón, del verbo auxiliar have, or has, en negativo, haven't or hasn't, seguido de un participio, un complemento, y muy importante, siempre al final, la palabra yet. Okay, in terms of questions, remember that we have two types of questions. Simple questions, when your answer is yes or no, and wh questions, when you want to find out specific information. For the simple questions, we basically interchange the subject and the auxiliary verb have or has, and then we are going to continue with the word ever, followed by a participle, then a complement, and then the question mark. Okay, so, well, for the short answers, we are going to use the auxiliary verb have, in either affirmative or negative, to create, or to give, correct short answers. Okay, entonces, como ya sabemos, en inglés tenemos dos tipos de preguntas, preguntas simples que se contestan sí o no, y preguntas con wh, preguntas de información. Bien, entonces, bueno, para el caso de las preguntas simples, lo que vamos a hacer básicamente es intercambiar el sujeto con el verbo auxiliar have or has, seguido de la palabra ever, que significa alguna vez, seguido de un participio y seguido de un complemento y de un signo de interrogación que como siempre pues resulta fundamental pues porque es una pregunta. Bien, ese mismo verbo modal, perdón, ese mismo verbo auxiliar have or has lo vamos a utilizar para hacer las respuestas afirmativas o negativas en forma corta y correcta. Bien, entonces, vamos a revisar los dos primeros ejemplos. El primero dice have you ever flown a plane? Aquí cambia bastante la traducción al español porque el orden gramatical del español es distinto. Entonces, en el primer ejemplo nos dicen ¿alguna vez has volado un avión? ¿alguna vez has piloteado un avión? En el segundo caso dice has she ever applied for that job? ¿Ella alguna vez ha aplicado para ese trabajo? Entonces, como ya tal vez lo dije la palabra ever en este caso solamente para el presente perfecto significa alguna vez. ¿Ok? Y como pueden ver en pantalla tenemos las dos formas para las respuestas cortas. Vamos a utilizar entonces el primer ejemplo dice have you ever flown a plane? Yes, I have or no I haven't. En este caso no es necesario repetir toda la información de la pregunta ya que al utilizar el verbo auxiliar have pues con eso simplemente mencionarlo no es necesario repetir ni el participio ni el complemento de la respuesta. Es decir, que la traducción de la pregunta y la respuesta sería algo así. ¿Alguna vez question que queremos saber sobre? Y luego seguimos la misma order como en la simple pregunta que eliminamos el word ever y eliminamos cualquier posible respuesta. ¿Ok? Entonces tenemos dos ejemplos. ¿Cómo long estudiado inglés? ¿Y dónde has eaten italian food before? So, as you can see we have the grammatical the grammar structure is basically the WH word followed by the auxiliary verb have or has then the subject then the participle and then the complement with its question mark. ¿Ok? Bueno, para el caso de las preguntas con WH como ya sabemos lo podemos hacer de la siguiente manera para que nos resulte más sencillo. Primero vamos a iniciar con la palabra WH que queremos averiguar seguida de el verbo auxiliar have or has seguida de un sujeto un participio un complemento y un signo de interrogación. Esa es básicamente la forma en que se pueden crear estas preguntas con WH. Ahora, bueno, en el caso del presente perfecto vamos a utilizar una pregunta con WH que es nueva how long que si la interpretamos literal pues significa qué tan largo la interpretación que le vamos a dar en español es hace cuánto o desde hace cuánto entonces para revisar los dos primeros ejemplos el primero dice hace cuánto o desde hace cuánto has estudiado inglés entonces como podemos notar la pregunta hace referencia a algo que empezó en el pasado pero tiene una conexión con el presente en el segundo caso dice where has she eaten italian food before en dónde haya comido comida italiana antes ¿bien? entonces esta es la parte que vamos a ampliar a continuación porque en esta nota que les dejo ahí dice tenga en cuenta que en español usamos el pasado simple para referirnos a acciones recientes pero en inglés tenemos que usar el presente perfecto es decir que si tomamos en cuenta esta segunda pregunta que dice where has she eaten italian food before de nuevo la traducción literal a español sería en dónde o dónde ha ella comido comida italiana antes mientras que en español digamoslo en un español cotidiano en un español más cercano más realista nosotros preguntamos algo así como ella dónde ella dónde comió comida italiana antes comió eso es pasado simple bien entonces de nuevo es importante tener en cuenta esa gran diferencia puesto que en inglés no funciona de esa manera that takes us to the use of or the difference between present perfect and simple past so again present perfect we use it to talk about past situations related to the present achievements and experiences recent events and actions ok so we have two examples on screen then number one says we have traveled to different countries in recent years and number two says my friend hasn't been to australia yet ok entonces esta parte esto que venía explicando nos lleva a una importante revisión que vamos a hacer a continuación que es la diferencia en uso no en estructura gramatical diferencia en uso entre el presente perfecto y el pasado simple entonces a modo de recorderis tenemos de nuevo que el presente perfecto lo utilizamos para hablar de situaciones del pasado que están relacionadas con el presente para hablar de experiencias y logros y para hablar de eventos recientes o acciones recientes tenemos dos ejemplos en pantalla el primero dice nosotros hemos viajado a diferentes países en años recientes y el segundo ejemplo dice mi amigo no ha estado en australia aún on the other hand we have simple past which we use it basically to talk about past actions that were completed in the past but those actions do not have any connection to the present for example number one we went to england in germany in 2015 and two years later we visited france and italy and number two says my friend didn't go to australia last year ok en esta parte les mencionaba que pues como ven en pantalla tenemos el pasado simple que lo utilizamos básicamente para hablar de acciones pasadas que se completaron en el pasado y no tienen ninguna relación con el presente entonces en el primer ejemplo nos dicen nosotros fuimos a inglaterra y alemania en el 2015 y dos años después visitamos francia e italia en el segundo ejemplo nos dicen mi amigo no fue a australia el año pasado como pueden notar pues ahí podemos ya notar la diferencia en los casos en que realmente necesitamos usar presente perfecto o pasado simple however we can combine the two tenses to complement ideas as we can see in the last example for example it says my teacher learned english when he was at the university but he has studied other languages since then entonces les decía que a pesar de las diferencias entre estos dos tiempos gramaticales los podemos combinar para complementar nuestras ideas como nos muestran en el ejemplo dice mi profesor aprendió inglés cuando él estaba en la universidad pero él ha estudiado otros idiomas desde entonces so just to conclude this part please keep in mind that for recent events and actions we have to use present perfecto en english it's fundamental difference in comparison to spanish ok entonces como ya lo dije perdón ser tan insistente en esto pero es importante tenerlo en cuenta en el en inglés vamos a usar el presente perfecto para hablar de acciones recientes es diferente si lo comparamos con el español ok the second part of this grammar review is related to the modal verbs of may and might ok so first of all may we use it mainly for two things first to ask for permission in a very formal way and number two to express possibilities in the present or in the future when we have 50% or more of certainty ok so let's check the examples when we ask for permission in a very formal way we can say something like may I go to the meeting with you and the answers again they go with the short correct answer are including the modal verb may and may not in this case for either affirmative or negative ok so in the second case it says she has been sick recently she may not come to class today but she may be back next class so again we can talk about or we can ask for permissions or we can express possibilities for the short answers we have to be careful because especially in the negative form because if you just simply say no you may not it can sound a little bit rude so it is recommended to use a complimentary sentence to support that answer ok bueno en el caso de los verbos modales bueno esta segunda revisión esta segunda parte de la revisión gramatical está relacionada a los verbos modales may y might may lo vamos a entender como eh puedo tal vez y might lo vamos a entender como quizá bien entonces él les indicaba que may lo utilizamos principalmente para dos cosas número uno para pedir permisos de manera formal en el caso del ejemplo que tenemos ahí en pantalla que dice puedo tal vez ir a la reunión contigo las respuestas cortas como mencionaba hace un momento pues deben ir acompañadas de la forma ya sea afirmativa o negativa del verbo modal may ok y les indicaba también que cuando hacemos una respuesta negativa como la que vemos en pantalla que dice no you may not es muy recomendable complementar esa respuesta con una frase adicional porque pues puede sonar algo grosero es decir vamos a darle una traducción a esta a este ejemplo entonces dice puedo tal vez ir a la reunión contigo si si claro que puedes en la segunda dice no no puedes entonces como indicaba pues es mejor complementar esa respuesta con algo más entonces seguido de eso dice necesito que por favor termines el reporte bien entonces de esa manera podemos suavizar un poco el mensaje el segundo uso de mail es para hablar de posibilidades o expresar posibilidades respecto al presente o al futuro pero cuando tenemos un 50% o más de certeza según las evidencias los hechos las situaciones entonces en ese ejemplo nos dicen ella ha estado enferma recientemente ella puede que no venga a clase hoy pero puede que mañana perdón puede que esté de regreso la próxima clase bien entonces como pueden ver en pantalla pues vamos a utilizar mail sin ningún tipo de conjugación o modificación no importa si es en primera persona o tercera persona nunca nunca se incluye ningún tipo de variación en el caso Please keep in mind that there are no negative contractions for may and might. Bueno, entonces en esta segunda parte el verbo modal might, que como ya dije lo podemos entender como quizá lo utilizamos para hablar de bajas, es decir, ideas que tienen baja posibilidad de suceder, cuando hay poca certeza, hay una baja certeza. Entonces en el primer ejemplo dice, creo que el precio del dólar quizá esté más caro el próximo año. En el segundo ejemplo nos dicen, nosotros quizá no asistamos a la reunión, hemos estado muy ocupados recientemente. Entonces al igual que en el caso de may, del verbo modal may, no vamos a incluir ningún tipo de modificación o conjugación en los verbos. ¿Ok? Y para el caso de ambos may y might, por favor tengamos en cuenta que no hay contracciones negativas. Siempre lo vamos a tener que utilizar separado. Entonces como les muestro en los ejemplos, may not y might not. Alright, now in terms of the upcoming assignments, well, we will have a workshop, a forum and an exam. ¿Ok? So I'm going to proceed to explain those three activities. ¿Ok? And, ok. Bueno, entonces como les decía hace un momento, vamos a tener tres actividades para este último módulo. Un taller llamado My Achievements, mis logros, seguido de un foro que se llama Alter Ego. Y culminamos el curso. Pues no es acumulativo, es solamente módulo, pero repito esta información. Por favor tengan en cuenta que en este último módulo es muy complicado dar extensiones de tiempo, pues porque ya se cierra el curso. Entonces para el 17 de marzo, todos deben haber terminado las actividades. Por favor, recuerden los plazos máximos de entrega, 11.59 pm de Colombia. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a proceder a revisar de qué se tratan estas tres actividades. En el primer caso tenemos el taller llamado My Achievements. ¿Ok? Consiste en, digamos, el modelo normal de talleres que tenemos con varias preguntas. Por favor, recuerden que vamos a concentrarnos en este último módulo, en el uso del presente perfecto y de los verbos modales May y Might. Entonces en relación a ese taller, pues básicamente vamos a resolver los ejercicios según los requerimientos de cada pregunta. Entonces por favor, de nuevo, no olviden revisar en detalle las instrucciones de cada pregunta. Porque como les indicaba al principio, pues algunos de ustedes me han entregado talleres incompletos. O me entregan de pronto tal vez, algunos de ustedes me entregan algo distinto a lo que se pide en las instrucciones. Para citar un ejemplo, podemos, por ejemplo, si ustedes recuerdan una pregunta de speaking donde nos pedían contestar algo utilizando el segundo condicional. Entonces nos decían, por ejemplo, si pudieras, cuál animal serías o qué animal te gustaría ser si pudieras ser un animal y por qué. Algunos de ustedes me enviaron texto en vez de la grabación con el audio. En esos casos, pues no vamos a poder dar una calificación satisfactoria, pues porque tenemos que ceñirnos a las instrucciones. Bien, entonces por favor, no olviden revisar muy bien las instrucciones de este taller. La segunda actividad es un foro llamado alter ego. Entonces voy a aclarar rápidamente qué es un alter ego. Para aquellos que de pronto no conocen este concepto, un alter ego es básicamente una personalidad alternativa que una persona, valiendo la redundancia, tiene. Para poner un ejemplo sencillo, tenemos el caso de Superman, que si tal vez lo saben, Superman tiene, pues es un superhéroe obviamente, pero él tiene una personalidad, digamos, lo cotidiana. Es una persona, digamos, del común, que se llama Clark Kent. Entonces en este caso vamos a hacer algo similar. Vamos a pretender desde nuestra propia vida como si tuviéramos una personalidad alterna. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer en este taller es, primero, van a pensar sobre un alter ego que los pueda representar. Puede ser alguien que lo represente a usted en el trabajo o alguien, digamos, no necesariamente real. Puede ser alguien imaginario y ustedes deciden sobre esa personalidad alternativa. Seguido de esto vamos a crear una presentación, puede ser en PowerPoint, Betsy o Google Docs, sobre ese alter ego. De nuevo, puede ser una persona real o imaginaria. Y en esa presentación vamos a hablar, vamos a incluir información según las siguientes indicaciones. Entonces, dos frases sobre información personal, presentando ese alter ego en forma sencilla. Vamos a usar dos frases para hablar de logros, dos frases para hablar de viajes que esa persona haya hecho, dos frases para hablar de experiencias memorables, una frase para hablar de cosas que esa persona quizá ha o no ha hecho, o esa personalidad ha o no ha hecho, y una frase utilizando may o might para cosas que esa persona quizás o puede que haga en el futuro. Bien, entonces, una con may o una con might. Bien, por favor, de nuevo, insisto, deben asegurarse de utilizar presente perfecto y los verbos modales may y might para estas presentaciones, para esta, para este, para este trabajo. Bien, debe incluir, por favor, mínimo cinco diapositivas y un máximo de tres minutos. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso ustedes deben hacer una grabación utilizando Screencast-O-Matic o cargar su video a YouTube. Si lo van a cargar en YouTube, por favor, no olviden dejarlo con acceso público, de manera que, pues, lo podamos calificar sin problemas. Bien, entonces, aquí al final, pues, pueden ver un ejemplo. Tenemos al profesor Supero, bien, y ahí, pues, nos hace como una descripción de ese alter ego. El último paso de este foro es escoger uno de los videos de un compañero y comentar qué tanto se sienten ustedes identificados con ese alter ego, que los compañeros nos van a compartir. Bien. Finalmente, pues, tenemos el examen, que ya lo mencioné, no es acumulativo, es simplemente, pues, del presente perfecto, de los verbos modales may y might, y también, muy importante, sobre las diferencias en uso, no en estructura, entre el pasado simple y el presente perfecto. De manera que no es un examen acumulativo de todo el curso, sino únicamente del tercer módulo. Entonces, como es usual, van a encontrar 10 preguntas relacionadas a uso del idioma, 5 preguntas sobre lectura y 5 preguntas sobre comprensión auditiva. Entonces, pues, es simplemente acceder con anticipación y resolver este examen. Bien. Y, finalmente, just to finish, again, please remember to check the calendar to submit your homeworks in advance, according to the instructions of each activity. Remember that you can contact me in the 546-0600, extension 1212. My schedule is from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m., Saturdays, 8 a.m. to midday, okay? And, well, as this is our last video class, I want to thank you all for your effort, for your constant and steady performance. It's been a pleasure for me. Even though this is the last video class, I will stay around in touch to assist you to provide any additional support you guys need, okay? Bueno, en esta última parte, como ya saben, en el último recordatorio, por favor, recuerden revisar el cronograma de las actividades para entregar todo con anticipación, según las instrucciones de cada actividad. Ya saben que me pueden contactar en el 546-0600. La extensión es 1212, de lunes a viernes, de 8 a 5, los sábados, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y, pues, ya que esta es nuestra última video clase, pues, quiero aprovechar para agradecerles a todos por su constante trabajo y dedicación. Seguiré atento a los foros, a los mensajes de correo en Canvas o a sus llamadas telefónicas. Les deseo muchos éxitos en esta última parte del curso. Y eso es todo. Thank you very much. Goodbye. Gracias. Gracias.